Señores, con nosotros, Yosauri García, la más odiada de los regidores. Dímelo, Yosauri, ¿cómo te estás? Los regidores me aman, al revés. Y si quiero, te quiero. Por cierto, Yosauri, nosotros te invitamos mañana a el programa que estará la participación especial, un programa especial, con el candidato síndico, el señor Siquio N. G. La Rosa. ¿Él quiere ver? No, te lo digo porque como fue que después de que nosotros le dimos el consejo, que hice su vista, te invitamos. ¿Qué hay que tener para nosotros, Yosauri, hoy? Hoy vamos a hablar de algo importante, y creo que lo que acaba de pasar también tiene que ver mucho con eso. Y hoy vamos a hablar de priorizar. ¿A usted no le ha pasado que entre todos los 700 correos que llegan, los 27,000 DM, y todas las cosas que hay que hacer, uno como que se tranca y no encuentra por dónde empezar? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de priorizar porque es importante. Y cómo aprender a hacerlo de la forma correcta. Siempre en el día a día tenemos muchas cosas que hacer. Y debemos aprender a diferenciar y a priorizar, a diferenciar lo importante de lo urgente. Y ese es el primer punto que vamos a tratar. ¿Cómo podemos diferenciar aquello que es importante de lo que es urgente a la hora de planificarnos dentro de nuestra empresa? Lo importante y lo urgente se diferencian de una manera muy sencilla. Lo importante es aquello que si usted no lo hace a su compañía, o pierde dinero, o pierde empleados, o no va a generar ingresos. Mientras que lo urgente son las cosas que hay que hacer rápido porque son cosas que son necesarias. Entonces, lo importante siempre va a ir por encima de lo urgente. En el sentido de que esas cosas que hay que hacer para seguir produciendo, por ejemplo, en el caso de Néstor Flow, con su negocio. Si Néstor Flow no compra la materia prima, por más cosas importantes que haya para hacer, no puede trabajar. Entonces, esas son las cosas que usted va a priorizar como importantes y son las que hay que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando nos destinamos a empezar este listado por las cosas urgentes que tenemos que hacer, que tengo que mandarle un correo a fulano, o que tengo que terminar de elegir el color con el que se va a pintar la pared, y descuidamos lo importante. Nuestro negocio pierde dinero, clientela y tiempo. Entonces, ese es el primer punto. Aprender a diferenciar lo que es urgente de lo importante. Dijimos que lo urgente es aquellas cosas que surgen y que requieren rapidez, mientras que lo importante es lo que mantiene mi negocio funcionando y lo mantiene a flote. El segundo punto para aprender a priorizar y organizar nuestro tiempo y hacer todo lo que debemos hacer con tiempo es delegar efectivamente. Y en delegar hay dos puntos importantes. Primero, saber a quién delegamos. Y segundo, también entender que esa persona tenga las capacidades necesarias para cumplir la tarea que se le está delegando. Y también ser específico, claro y conciso cuando le deleguemos una tarea. Por ejemplo, si usted le va a delegar a una tarea que tenga que ver con el trato al servicio al cliente, a uno de sus colaboradores, tiene que ser alguien que tenga las aptitudes y las capacidades de tratar con gente, de manejarse bajo presión. Y por supuesto, usted a la hora de delegar tiene que ser lo suficientemente claro, hablar de manera específica y explicarle a estas personas cuáles son los resultados exactos que usted quiere obtener de la tarea que usted le está delegando. Otra cosa, delegar efectivamente también significa que nosotros vamos a delegar aquellas cosas que no necesitan necesariamente que la hagamos nosotros y mejor aún aquellas cosas que quizás nosotros no tenemos el paquete de habilidades necesarias para realizar, pero tenemos dentro de nuestra empresa alguien que sí lo tiene. Porque lo que usted no puede delegar es lo que usted tiene que hacer per se, usted mismo y aquellas cosas en las que usted tiene las mejores habilidades. Estas son las cosas que usted no debe de delegar. Ahora, delegar efectivamente significa escoger la mejor persona para la tarea. Delegar efectivamente también significa explicarle bien, claro y conciso a la persona los resultados que queremos obtener cuando delegamos. Y por supuesto, dar seguimiento, que aquí es donde se encuentra la tranca en muchas empresas con las que he colaborado. Delegamos, explicamos lo que queremos, pero el fallo está en que no damos el correcto seguimiento. No estamos constantemente preguntando y viendo el desarrollo de aquella tarea o aquel proyecto que hemos delegado. Entonces, ahí es donde se caen muchos proyectos y donde mucha gente tiene el temor y aprende a temer a delegar simplemente porque entiende que las cosas no se van a hacer si no las hacen ellos. Pero en realidad es un error de elegir la persona correcta, de no haber explicado nos bien y de no haber dado el correcto seguimiento a aquella tarea que hemos delegado. Y el último punto para aprender a priorizar y manejar nuestro tiempo de manera efectiva y no perder el día entero de trabajo respondiendo 2,700 correos electrónicos que pudieron responderse en otro momento y de otra forma. Y es, debes de aprender a jugar con tus fortalezas. Cuando tú quieres poder priorizar, tienes que aprender a jugar con tus fortalezas en el sentido de que tú tienes que poder sentarte contigo mismo, ser lo suficientemente sincero y reconocer cuáles son tus áreas de fortaleza. Y cuando reconoce estas áreas de fortaleza, entonces tú asumir las tareas que hay pendientes de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, conforme a las fortalezas que ya tú tienes y que tú portas. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que contrata de manera inteligente y trabaja con sus colaboradores y elige sus recursos humanos de manera inteligente, usted va a saber elegir personas que le complementen, elegir colaboradores que tengan habilidades de las que usted carece para que su equipo esté completo y pueda funcionar de la mejor manera. Aprende a conocer si tus habilidades no son un ejemplo, hablar en público. Si tus habilidades no son el trato con la gente, pues contrata personal que pueda y tenga esas habilidades para que tú puedas delegar esa parte en ese nuevo personal que tú has contratado. Esto ha sido parte de lo que quise tratar con ustedes el día de hoy porque es importante aprender en este tiempo donde realmente uno no puede ni trabajar tranquilo porque, por ejemplo, lo que trabajamos mucho con el celular como Génesis y yo y también Néstor, es imposible tú incluso poder mandar un correo electrónico completo sin que te entren 25 notificaciones y tú te distraigas. Bueno, difícil, difícil. Por ejemplo, en el caso mío tengo yo a Villa, tú sabes que es análogo, dicen un amigo mío. Pero es quien me resuelve. No me maltrate a Villa, que Villa es mi amigo. Pobre Villa. Pero Villa siempre se encarga de esa parte, siempre, porque a veces hay gente que quiera que uno no lo quiera responder o algo. Entonces, un ejemplo, en el caso de la página web, ¿qué es más importante, actualizar la noticia o responder los correos? No, porque ahí se dividió No, te digo en un sentido, un ejemplo Para que la gente tenga un ejemplo más llano En un portal de noticias, ¿qué es más importante todos los días? ¿Mantenerlo actualizado o responderlo al correo electrónico? Lo que se hizo en este caso, se dividió Exacto Se tuvo que dividir porque Llevarlo todo junto, por ejemplo Yo envío la noticia Pero ya los muchachos, algunos asumen algunas noticias Y eso, ¿sabes por qué? Delegar de manera efectiva Dejarlo uno solo, miren, esto no es fácil Y siempre algo se le escapa a uno Exacto, un ejemplo, en el caso de Néstor Que es una cafetería, que es lo más importante Que haya materia prima y gente para hacer Las comidas que se hacen O que las redes estén actualizadas Prioridad es que haya la materia prima Y que esté el equipo Las redes, no es que no son importantes Pero si yo anuncio en las redes que vendo sándwiches Y no hay pan, hay problema Entonces lo importante es tenerla Un problemita, porque Un problemazo, una vez Hay que mandar el delivery a todos a comprar el pan Y ahí viene Ahí viene Dios y te manda 10 clientes De mi mismo pan A buscar ese pan a todas Entonces, espero que hayan aprendido Y se pueden comunicar conmigo a través de todas las redes sociales Como arroba yo, Sauri García Y 809-812-1712 Es mi teléfono de contacto Para cualquier asesoría, cualquier pregunta Pues ahí estamos a la disposición Ya Siquio ya lo tiene Pero los dos candidatos Por favor, hagan algo por su vida Para que lo asesore con las redes Porque ustedes como que en las redes Como que están flojos Sí Y no puede ser por recursos Porque hay mucha gente que está invirtiendo en otras cosas Sí Que no es directamente en las redes Y créanme Mañana viene Siquio Mañana va a tener un programa Papito en las redes sociales Así que él sabe Él sabe Y aquí Aquí bueno Bueno Vamos a despedir el programa Y nos vamos a despedir con un video musical Tienen por ahí el video de Case De mi amigo Case No sé si Villalona lo tiene ¿No tiene el video de mi amiguito Case? Villalona, enfriate Villalona ¿Eh? ¿Cómo le dice? Fernando Fernando Fernando, vamos arriba Fernando, vamos arriba Fernando Fernando Me avisan cuando tengan el video Recordar Ya Bueno, tenemos todavía Adiós Ahorita pasan los minutos Y eso pasa Eso no es más en este programa Flaco, tú tienes que hacer esa señal más clara Flaco En este programa Es normal No sé si es adiós o que te espere No entiendo Esto es normal en este programa Señores Nada El programa terminó por hoy Así que las personas Recordarles que todos nuestros videos De ellos saben De nosotros El del hombre que vio el ovni Ay, ay, ay Y a Riele Ok Me lo perdí Yo lo busco en las redes De Telenor Va a estar en Telenor En Youtube Telenor Y hasta en Remolacha Mis amigos de Remolacha Un saludo A Pache Que lo escucha Señores Hasta los soft Me están en este país Señores Nos vemos mañana Ya ustedes saben Mañana tenemos aquí Así que yo Así que ustedes saben Nos vemos mañana Telenor Telenor